Música いいねを押してもらうためのオシャレじゃない 今日を自分らしくご機嫌に過ごしたい ということはこの日々の小さな幸せ 一つ二つ選ぶように身にまとった SNSのおかげで幸せの種を得る SNSのせいで言葉の飛びに生まれる SNSのおかげで幸せの種を得る 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Erj NE severe your life! возмож poor you right is fine ije ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva también! ¡Suscríbete! ¡Wow ya viceversa kila vez! ¿Qué pasa ? Todos mis lados están bajando por el agua. Lo tengo que llevarles para atrás. ¡Music! Abante, mi abante. ¡Diri, diri! Abante, no, aquí haré el maquano. ¡Diri, diri, diri! ¡Diri, diri! ¡Bole, matai saldo, siok! ¡Diu! ¡Diu, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Diu, no, no! ¡Diu, no, no, no! ¡No, no! ¡Diu, no, no! ¿Viste lo que se jurem, no? ¡Diu, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!